y bueno pues ni 24 horas ha tardado en recibir respuesta el deseo de robert lewandowski de ir al real madrid según comentan en ok diario en este artículo escrito por miguel serrano según ha podido saber este periodista bueno pues para el real madrid tal y como os comentaba robert lewandowski no está en los planes del equipo sea esto tampoco había que ser muy listo para imaginarlo pero ya que tenemos un gran periodista que nos lo confirma pues lógicamente le vamos a dar voz y altavoz en este sentido es a ver eso es a mí me da pena pero es que es verdad o sea el real madrid no puede estar pensando en kylian mbappé no puede estar pensando en halan y luego además abrirse un tercer frente con robert lewandowski porque además habría una situación de incompatibilidad grande o sea que hace el real madrid con halan con benzema con lewandowski claro jala es el joven pero benzema y lewandowski son los experimentados pero que van a hacer van a jugar juntos que vas a hacer jugar sin extremos jugar sin mbappé es una locura realmente no tiene sentido puede tener sentido en el caso de que por ejemplo no puedas fichar a halan si no fichas a halan bueno dices vale tengo ahí a rob lewandowski que es una opción mientras encontramos a otro jugador es cierto lo que comentan aquí que es un jugador excepcional es decir que la fuente que le ha comentado esto al periodista miguel serrano es básicamente una fuente que entiende que el jugador es un grandísimo jugador es un fuera de serie de los que te salen cada 20 años pero que ya no es una prioridad del real madrid ni mucho menos porque el real madrid está en otras cosas o sea está en hacerse con dos pedazos de jugadores que encima son jóvenes y que para mí para marcar la próxima década en el fútbol y evidentemente esta es la política que tienes que seguir el real madrid entonces bueno pues me sabe mal lógicamente para esto pues a lo mejor también hubieras dicho que sí a cristiano ronaldo pero el drama y tiene que traer sabía nueva sangre fresca gente nueva gente que realmente pues sea para un una inversión un proyecto a medio largo plazo entonces yo lo siento mucho rober lewandowski pero esta es la política que tiene que ser